Ella me hizo creer, que me amaba y era mentira Nunca me amó, ella me engañó Maldigo la hora en que te conocí Martín, ¿por qué llegaste a mí? Si tú no me querías, ¿por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a ti? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor, quiero morirme Odio este mundo sin ti Y no te confundas, que es Randy Sanz y los sueños del sueño Vamos a darle fuerza y suena esa vaina para no frangar y like Toma, Toma Opa, caramba, meu Bueno, Chiqui Music Nunca pensé que tú me fingías en la cama Hipocrita, tú sabes actuar muy bien Tú eres una buena en ti Hipocrita, te deseo lo peor Quiero que sufras lo que yo he sufrido por ti Rondi Sanz Rentimiento Rondi Sanz Yo nunca pensé Que tú me fijas En la cama Tú sabes actuar muy bien Tú eres una buena actriz Hipócrita Te deseo lo peor Quiero que sufras Lo que yo he sufrido por ti Oye José Núñez Que cómodo me siento Alpinaísimo Óyelo tú Cámbalo Ítalo mi pana Con la iglesia Vamos a darle fuerza otra vez Fran, I like you Toma, Toma Me ves en cuantito Tócame mi niño José Bati Mi primo Que le gusta esa vaina Ítalo mi pana Ítalo mi pana Ítalo mi pana Música 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 Música